Es perder otra vez los estribos, sí, sufriendo tu costumbre Ya sabes, alcohol por tu sangre, pero un amigo como tú es para siempre Tantos que pasan por mi camino, y aunque duelen ahí se quedan muertos Sigo sin estar disponible, ya, ya, y no es para tanto No todo vale, por eso cuando se rompe, no siempre sale, de eso se aprende Corazones que arden solo con mirarse, cuántas mierdas se hablan aun conociéndose No quiero ver cómo te destruyes, no sé, qué coño no entiendes Tanto tiempo escuchándote, como decir sin herirte el tiempo mintiéndote Solo es una ilusión holográfica entre campos de frecuencia Mensajes en ondas electromagnéticas, despertar del tranfe Ahora que caen hojas, acerca la distancia Ya puedes llorar, arrastrar tus complejos, la cosa está muy mal Muñecos rotos, habla mi silencio ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? Si no somos nosotros Ese amor recorre por mis venas Mis palabras las repites en tus discos ¿Ves? Mis ideas se recrean También creo en personas que no he visto Esas voces cuando no quieren callarse Me gritan, ¿quién vale la pena? Si cuento que sentí al primer instante Sé perfectamente quién se queda No todo vale, por eso no te sale No siempre se rompe, de eso se aprende Corazones que arden solo con mirarse ¿Cuántas mierdas se hablan aún conociéndose? No quiero ver cómo te destruyes Sí, por tu puta costumbre Ya sabes, alcohol por tu sangre Pero un amigo como tú es para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!